¡Hola gente! ¡Madre hermosa! ¡Didija time! ¡Mira mi nuevo zapato! Está con el nuevo zapato que no caga. Tema de hermosa por aquí. La jadilla se está vistiendo. Me gusta que se vista entera antes de desayunar. Por si luego nos pilla el toro, pues deja el desayuno tal y como está y nos vamos corriendo. ¿Es pronto? Son las 8 y 12. Rápido un vasito de leche, que ya no se vuelto a quejar más de la leche. ¡Didija! ¡Didija! ¡La bota! Y un panecillo con queso. ¿Estás que viendo de verdad una galleta de colegio en casa? ¿Cómo no está? ¿Puedo pasar para el colegio, hija? ¡Sbalger! ¡Sbalger! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Yo bien. Tema de hermosa, me estaba diciendo la Fátima, que en el colegio van a vender magdalenas. Pupcakes o como se llame. ¿Cupcakes? ¿Cupcakes? ¡Cupcakes! Pero no solo magdalenas, vamos a vender muchas cosas también. Sopa de tomate, red velvet cookies, galletas de red velvet, cookies de chocolate y pudding. ¿Y esto lo vais a vender para juntar dinero, para alguna excursión o algo? No, para donar a Ruth Nessen, que es una generación para una... Asociación. Asociación. Generación. Venga, Dija, muerde. Para... Para jóvenes que tienen depresión o cosas así que tienen difícil en casa. Pobres. Para contratar a gente profesional, a quien ha estudiado y que puedan ir a hablar con ellos gratis. ¡Oh! Esta vez vamos a ganarlo a profesores para que... Dija. ...le enseñen a los profesores cómo va esta cosa, para notar si a un alumno le va bien o va mal. ¿Y qué vais a hacer vosotros? Venderlo. No. Y comprarlo. Tu grupo. Ah, es nuestro grupo el único que lo va a hacer. Ah, ¿solo vosotros? Ah, pues bueno. Dos pesos nos van a hacer toda la... ¿Y lo vais a vender de casa en casa o vais a poner un puesto? Vamos a venderlo primero en el colegio. ¿Y luego lo que quede lo vendes en el barrio? Los profesores... Si queda, vamos a venderle a los profesores. Y si queda después de eso, vamos a poner... Vamos a mandar mensaje a todos los padres de... En SmartScope, por si quieren. Ah, pues mira, buena iniciativa. Tanto frío, eh. Mirad cuánta basura maldada. No hace tanto frío. Ah, la grúa. ¿Has visto? Yo pensaba que era un camión y pensaba que ahí era para... Vamos, corre. ¿Sabes que era para qué? Un camión. ¿Un camión que está en el cielo? No. Hoy no hace frío, o sea, está bien, eh. Y ha mirado a la Fátima porque... Ya no hay tiempo. Venga. Ya mañana. Esto hay que decirlo con tiempo, para secarla y todo. Porque por la mañana... Hay que poner aquí... Gracias por recogerlo. Por recogerlo. Qué bonito. Que hasta en una basura te den un mensaje cariñoso. Venga, decidme que en España tiráis las bolsas de basura con mensajes románticos. Que por la mañana lo que solemos hacer... La Fátima lo suele hacer. Que meten en Google y miren la previsión del tiempo. Y... Pues según lo que dice el tiempo, pues ahí decidimos que vestirnos. ¿Sí o no, Fátima? ¿Eh? No, me refiero para la jadilla. Sí. Me has hecho daño. ¿Con qué te he hecho daño? Con aquí, con eso. Ah, ¿te da un coco con eso? Perdona, hija, si os interesa. Pues... Yo siempre voy con la mano estilo chimpancé. Va para arriba y para abajo. Lo tienes que poner ahí, eh. Sí, hija. Pues nada, gente más hermosa, vamos para casita. La Yuyina está dormida con el Adam. El lunes no tiene colegio. Adam el lunes ya tiene colegio. Mañana el Antonio va a ir a... A lo de... Colegio. Y el lunes empieza. Que ya han hecho el suelo aquí. Y dice la Fátima... Esto no es como papa, eh. Digo, por eso la gente paga, hija. Para que avancen. Que el Antonio lo hace muy bien. El papi lo hace muy bien, Fátima. Lo que pasa es que... Como dice el refrán marroquí. It's... 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 Con una sola mano no se puede aplaudir. ¿No? Y a papá le pasa eso. Que es cabezota. No. Es muy cabezota. ¿Quién? ¿Papá? No. ¿Cómo que no? No. Porque podríamos pagar a alguien para que... Ya no digo una empresa para que lo haga... Quiero que el papá se le hace un cumpleaños. Pronto. O sea, pagar a alguien para que le ayude, aunque sea. No te digo ya una empresa para que lo haga. Que podríamos buscar. Pero... No. Dice que no. Que él puede. Y él puede. Y él puede. Y ahí puede. Cabando yo todo el verano en la piscina. Hay oferta de mejillones. Me gusta mirar aquí. Chafardear. ¿Qué hay de oferta? Ya cuando es dos más dos gratis, ya te tienes que rascar mucho la buchaca. Pero, por ejemplo, los mejillones. Dos paquetes que no sé lo que pesan. Creo que un kilo. Dos por siete. Si hay, voy a coger. Una buena oferta. Tres aguacates por dos con cuarenta. Sale menos de un euro. Y hay bastante cantidad. Entonces podré escoger. Madre hermosa. Buenos días. Mirad qué platazo me acabo de hacer. He traído pan integral. Estaba recién horneado. Lo estaban poniendo. Recién horneado. Digo, me lo voy a pillar. Ese desayuno. Y hoy, cuando se despierta el hada, me la llena también. Tengo por aquí el cafélico y un dátil. Es que esto es dátil. Mirad qué tamaño de dátil. Mirad. Esto... Esto es un achuche de verdad. Sé que nada. Voy a desayunar. Tengo la llena todavía dormida. Y voy a aprovechar para editarlo un ratito y a organizar el día. No sabes quién se ha despertado. Ya me está señalando el bol. ¿Tienes hambre? Ese. He despertado. Y me está señalando el bol. He hecho una papilla. Hace un montón que no hacía papilla. ¿Qué? ¡Buenos días! Seguro que está rico, mamá. ¿Está bueno? Está delicioso, mamá. No le echo mucho porque le empalaga rápido, eh. ¡Muy rico, mamá! ¿Está bueno? ¿Sí? Muy bien. Voy a dar de desayunar a esta princesa. Estamos achgeando gente más nervosa. Mirad. Estamos fregando por aquí. Le hemos dado un repaso el Adam y yo. Por aquí. Bueno, aquí ha caído un trozo de puerro. No pasa nada. Y estamos ya haciendo la comida. Cuidado el dedos, eh. El Adam me está ayudando. Que vamos a hacer un marmitaco. ¿Qué? ¿Taco? Marmitaco, no. Eh... Es una cazuela de pescado con patata. Muy rico. Ah. Con este pescado. Estaba bien de precio, la verdad. Creo que es medio kilo cada de estos. 400 gramos. 400 y he comprado dos paquetes. No era muy caro, eh. Me han salido los dos por... 30. No, hijo. Eh... No creo que llegue a los 7 euros, eh. 7, 8 como mucho. Y aparte, los mejillones. ¿Lo ponemos pequeño? A ver. No. Está bien así. Ya lo puedes echar aquí. Ya tengo la cebolla pochándose. Y quiero dejar esto listo. Le voy a echar también tomate. Y este. Cuidado, eh, Adam. No da más daño. Sobre todo. ¿Ves? Esto es una comida fácil. Rápida. Que calienta el cuerpo. Y que a Antonio no le gusta demasiado. Pero bueno. Cuidado con el cuchillo. No tienes que coger ese cuchillo tan grande, hijo. Le he echado una lata de estas. De tomate. Esto que viene entero. Está de oferta, eh. Valía 70 céntimos, creo. ¿Ves? Aunque están enteros. Ya que me alejo un poco. Así. ¿Ves? Lo machaco un poco. De esta manera. Y ya está. Dejo. Le he echado un poquito de azúcar. Porque. Esos tomates que vienen enteros. Suelen tener. Sabor bastante ácido. ¿Ves? Le voy a echar un poquito de ajo. En polvo. Y pimienta. Dame a dame el ajo, por favor. No hay mejor cosa. Gente madre y hermosa. Que tener. La comida hecha pronto. Los mejillones. No los puedo. No. Esto ocurre, hijo. El ajo. Mueve. Mueve. Es que tenemos aquí un caos. De especias. A ver. ¡Oh! Lo hemos tirado. Está por ahí atrás. Ahí atrás. Ya lo veo ahí. ¿Este? Sí. ¿Ves? Le echo. Esto es muy fácil, eh. Esto ahora le echaré las patatas. No mucho, eh. A ver. Un poco más. Echa, echa. Ya. Ahora. ¿Veis? Ahora dejo que esto se coche un poquito más. Nada. Un poquito, eh. Y mirad. Tengo ya por aquí el pescado que está cortado. Y lo que voy a hacer es primero echar las patatas. Adán, dame ya las patatas, hijo. 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 He hecho las patatas. No. Espere, espere, espere. Te has dejado una entera, mira. No. Hombre. ¿Veis? Toma. Pórtala. ¿Veis? He hecho la patata. Ay, creo que hay poca patata aquí, eh. Estoy viendo muy poca patata, pero bueno. Lo acompañamos. ¿No hay más? No. No hay más. No. Lo acompañamos con pan. Y a correr. ¿Veis? Esto voy a dejar que chupe muy, 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 muy bien la sustancia que hay aquí. Y cuando hayan pasado unos 5 minutos, le echo agua. Y cuando empiece a hervir, le echo el pescado. Que como está congelado, tardará pues como 5 minutos. 5, 7, 8 minutos. Nada. Ya tenéis aquí la receta de un marmitaco con pescado barato. Ya estamos dando la cara, gente. Vaya hermosa. La 1 y 20 del mediodía, gente. Eh, hasta la dame echando pescado. Muy bien, Adam. Flinky young, eh. ¿Eh? Flinky young. Es un buen ayudante, eh. De verdad. Hemos hecho un buen equipo esta semana, eh. Dos semanas. Dos semanas, sí. Hemos hecho un buen equipo. Asalaamu'alaikum warahmatulla. Y ya la uva barracacho desde una súper... Ahora mismo soleadísima Bélgica. Espero que estéis todos y todas, bien bajo la protección de Allah. Gente madre hermosa Yo voy a comer ya son la una No, ya está Tápalo, déjalo al mínimo Y tápalo, que le ha echado pescado Y ahora nada, con 5, 7, 8 Minutejos, como está un poquito congelado Pues tardará un poquito más Porque normalmente si está descongelado 3 minutos Suficiente Y nada, gente vaya hermosa por aquí, el día súper soleado Estaba pensando, digo, cuando se despierte La yuyina ahora La de esto La yuyina Si se despierta ahora, dentro de un ratito La he visto La arreglo, porque estoy con el pijama Y me la llevo a dar un paseo Por aquí, ya que ha salido el sol ¿Me acompañas, Ada? ¿Por qué? No Un poquito ¿Habéis visto? A los hijos se soborna Con dinero o con comida Pero no tiene pinta de que se va a despertar ahora ¿Qué se ha dormido, Ada? ¿Mara una? ¿Más o menos? ¿Una y diez? Está muy cansada Está muy cansada Porque ayer le hice una ducha intensa La suelo hacer una ducha rápida Pero ayer Tres meses con champú Sí, le puse un montón de veces champú La dejo Me gusta mucho Siempre me ha gustado mucho, 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 mucho Ducharme con mis hijos Siempre ¿Y cómo se llama? Y la dejo Que eche champú El gel en la esponja Y me jabón a mí las piernas Y me encanta Y estuvimos como Más 40 minutos En la ducha Y salió agotada Por eso esta mañana no se podía Despertar Y ahora cuando ha caído Ha caído fulminada Pero bueno Entonces tranquila Como Antonio la saca todos los días Y me quita también ese Que me iría muy bien sacarla Ya lo sé Y me reñí Si tenéis razón Pero es que hasta me voy a casa Si está muy bien en casita Gente madre hermosa Pero nada Más cositas Tenía que contar Tiene que aprovechar ahora Este El sol por dentro Poco Es raro que haya sol Ya de por sí Es raro que hoy Que en estas fechas Haga sol Normalmente Normalmente En estas fechas Suele hacer Ya mucho frío Ya solo En diciembre ya Solemos ir con cuantes Con el Menos uno Si a menos uno A menos dos Y este año Pues de momento No ha venido frío Así que nada La gente más hermosa Quería hacer más cosas Quería hacer rosquillas Para Para merendar Pero Como no hay tiempo de merienda Oye que ahora tenéis Los extrascolares Siete Nos estamos queriendo ¿Van da que es donde ¿Van da que es donde está? Ah siete nos estamos queriendo Malvado ¿Y la Jadisha hoy Tiene water polo o piscina? Piscina Mañana Sí ¿Me llevas el sábado? ¿Eh? ¿Me llevas el sábado? Ah Pero Mañana Mañana Espera Mañana Si no Si hay nadie que me puede llevar ¿Me llevas? No ¿Por qué Van a hacer un partido Van a hacer un partido Y está más de dos horas de trayecto Dos de ida Y dos de vuelta Y de hecho Que tan lejos Yo no voy Normalmente suena haber padres Yo incluso puedo ofrecer mi coche Que sirve en mi coche No pasa nada ¿De verdad? Sí No hay ningún problema Pero Yo ¿Puedo decir? Si no hay coche Sí Pero hay alguien que quiere Sí Pero dos horas Son dos horas y cuarto De ida Y dos horas y cuarto De vuelta Dos horas Con bañarnos Y el partido Sí Y más el entrenamiento Con entrenamiento Dos horas y media O sea Son muchísimas horas Y yo le he hecho a Antonio Seis Ocho horas Todo el día Porque el Antonio mañana Trabaja Porque quiere Tener más horas extra Ya sabéis que el Antonio ¿Te puedes preparar? ¿Qué? Papu no se iba a llevar A Rupi Al partido Más fuerte Si no te escuchan Es que el Antonio No hay nada Y vamos a ir partido con papá Y ambos de Rupi Y que nos dio la idea De hacer Rupi El marido de Ferdeus Mohamed Iba a venir con nosotros Pero Los dos chicos Que van a trabajar De papá su... En el trabajo de papá Del sábado Nos han dado los dos maritos Sí Porque si no Hubiera ido Y aparte también Porque ya sabéis Que el Antonio Estos días Está saliendo pronto Y cuantas más horas Tenga acumuladas Pues más podrás Seguir haciendo Esto De salir Antes ¿No? Cuando termina Pues directamente Pliega Y ya está Pliega Termina Se acabó Se acabó Finito Y eso Hay que acomodar Un poquito de horas Para seguir tirando De ellas ¿No? Porque si no Ya no hay nada De trabajar Lo único que tienes que hacer Es sentarte En el sitio de descanso Donde tienen Y hacer tiempo Y un poquito más Gente madre hermosa Yo voy a comer Que se habrá enfriado ya La crema de calabaza Que estaba Deliciosa 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 Y me voy a poner A editar Un ratito ¿Cómo no? Me he liado Gente madre hermosa Mientras estoy por aquí Viendo el Chico este Que me gusta mucho Que vive en una De esto camperizada Y me encanta ver lo que hace Estoy acercionando En muchos canales Y nada Al final mirad Tengo por aquí El marmitaco hecho Tengo los mejillones También hechos Falta 20 minutos Para que Salga la jaiz De la colección Y al final Mira Viste que yo tenía pan Yo que voy a hacer Unas tortillas De estas Estilo mexicanas 2, 4, 6, 8, 10 Han salido De hecho nada Medio quirito Lo estiro Lo cocino Como no tienen que reposar Ni fermentar Ni nada Digo Lo hago en un segundo Y si ya Y ya tenemos pan Y para la noche No se Ya veis Limpieza Editar Cocinar Ver Walking Dead Que vida tan simplona tengo Gente amada y hermosa ¿Quién ha dormido 3 horas Y cuarto de siesta? Estoy hambrienta Mamaduras Patatas No le gusta el pan ¿Eh? No le gusta el pan ¿No? Que raro Amos Amaliko Buenas tardes ¿Cómo vas? Bien ¿Cómo ha ido tu día? Bien ¿Mucha hambre? Sí Vamos a jalar un poco Voy a comer con mi padre Que me da Las chichas más buenas ¿Día? ¿Cómo? ¿Quién te ha ido recogiendo hoy? ¿Quién? El pa y el Adam Los dos ¿Y cómo estás de contenta? ¿Quién tiene piscina hoy? ¿Quién? Que levante la mano Tú no tienes piscina Wolf of Time Y nada gente Vamos a la patina Se ha ido que tiene No sé qué De un cumpleaños De comprar No sé Con peluche Sí Sí Y nada Vamos a servir A mí me gusta que sirva el Antonio No sé Me he acostumbrado Que sirva él Y el pan este Uy Este pan lo voy a decir indirecto Porque no tiene ni amasado Ni reposado Es directamente Juntar un poco la masa Estirarlo con el rodillo Y jalar Me marcho Vamos Me estoy apañando los zapatos Apañate los zapatos así Mira así Yoyina Achín Le gusta el ruido este De crack, crack, crack Le encanta Yoyina Mirad Ah mirad Que peinado le he hecho Sobornada por el teléfono del Antonio También Mira Espera Cuatro Cuatro Están en la mochila Y la jailla también Cuatro coletas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo que me quiero ir con el papa ya mamá Adiós Yoyina Adiós cariño de la mamá Dime adiós con la mano Dime Yo me voy mamá Me voy de paseo de noche mamá Ay el gato Sí mostrado de las luces ¿Se lo puedes enseñar un segundo? ¿O no tienes tiempo? Por otro lado Camine por otro lado Enséñeselo No lo ha visto creo ¿Quién está ahí? ¿Lo veis gente madre hermosa? Ahí Tiene unos ojos malvados Tiene unos ojos brillantes Como las luces Adiós Yoyina No te me pase el biberón Tú hija Es de la Yoyina Adiós Muy bien Hasta luego Adiós Yoyina Ya se le ha caído Se ha abierto Gente más hermosa ¿Eh? Que no sabe nada Que no estás gorda Que hablas Ya está poniendo el panda Como si el panda te pudiera ayudar En algo Encima está manchado Que la Yudi le ha dado de comer Y lo ha manchado entero Estábamos Hablando La Fátima y yo Estoy haciéndole así Con la mano Para que coma despacio Y se está moviendo también el teléfono Estábamos hablando La Fátima y yo Es que tenemos No Tenemos un problema En casa Con cuatro letras Papá No en serio Es Es un cojonero Para las comidas Os lo prometo Estamos rompiéndonos la cabeza Perdón Estás rompiéndonos la cabeza Tú No, no Estás pensando conmigo También me estás dando opciones Estás obligando a pensar contigo No Porque hoy No estoy inspirada Pienso que he hecho Espera Pienso que he hecho Una comida muy contundente Los mejillones Con el El guiso de pescado Con patata Y pienso que ahora mismo Por la noche Podríamos comer Una tortilla La francesa Con queso O Me estaba diciendo Yasmín Que cogiera pan Y pusiera embutido O queso Y que cada uno Se pusiera lo que quiera Porque para hacer alguna sopa No tengo patata Y no tengo calabacín Tengo que reponer verdura Y el problema Aquí es el Antonio Porque los niños La verdad Si vienen Mido y Adam Y les pongo Pan con embutido Fátima bien No No dicen nada Pero yo también Soy un poco cojonera Con la comida ¿Qué? Yo No Hay veces que cuando llego Del entrenamiento Y veo que has hecho No sé Garbanzos Sopa Tortilla Me desanimo Y me quiero ir a dormir No hago garbanzos para cenar Y hace un montón Que no hago garbanzos para cenar ¿Cuándo? Estoy dando ejemplos Vale Y nada Y Y Espera Me dice Fatima ¿Qué pasa si llega papi Y ve que Que has puesto aquí los cereales? Le digo No estaría Nada Es que el Antonio Cuando tiene hambre Conos de De action Se iría a buscar Ven compadre Iría a buscar Es capaz de levantarse A cocinar Estaría enfadado El Antonio se enfada Por estas cosas Tipo no me hable Sí Sí Y nada Y no sé qué hacer No sé ¿Todavía quedan muchos mejillones? No ¿No? No Estoy comiendo pipas La gente más hermosa Nada Le he dicho una sopa con prey Pero es que solo hay un prey ¿Por qué no tengo patata? ¿Le haces patata para eso? A ver Una sopa solo de puerro Puerro hervido y triturado Poca cosa saldrá de ahí Con ro No, no Hace falta patata ¿Y si hago puré de patata De ese de bolsa? ¿Puré de patata? Con bolsa De bolsa No Estas asquerosas Pues no sé Hago fufu Lo he visto mucho en tiktok Una señora Que graba vídeos de comedia Mientras cocina eso Pero cocina de verdad Parece puré de patatas Gente más hermosa ¿Qué hacéis de cenar Cuando no tenéis ninguna idea Para la cena? No hacemos ¿Sabes qué decía mi abuela Cuando no quería hacer cena Y le preguntábamos muchas veces Qué queríamos cenar? ¿Sabes con qué nos contestaba? Sí Hasta lo todo Le decíamos Que ya para su pan Que ya para su pan Que hay para cenar Que hay para cenar Pan merda Pan con mierda Le decía así Pan merda ¿Y qué decías entonces? ¿Y qué decías entonces? Sabía que tocaba Cenar pan de paillés Con Con embutido Y con queso O le ponía un De esto Aceite y oliva Y ya está Y cuando mi abuelo Escuchaba esto Directamente Yo no entiendo Cómo tienes ánimos Para cocinar Tres veces al día Yo antes Siempre quería cocinar Ahora me daba mucha pereza Mi abuelo Cuando escuchaba esto De pan merda Se levantaba directamente A cortar el pan Porque sabía Que no había cena Y no decías No sé si No sé si lo sé muy bien Que a tu abuelo Le hicieron una sopa Y no le hicieron como siempre Y le tiraron a la chivenea Ah pues no lo sabía Yo eso no me acuerdo ¿Tú lo has dicho alguna vez? ¿Yo? Sí O el tío Félix Ya lo sé Él tiene mucha memoria Yo no Di algo gracioso de tu cuento De cuando vives con tus padres O con tus abuelos No A ver Estoy pensando en algo Pero no sé si puede decir No se puede decir Eso no se puede decir Eso no se puede decir Eso no se puede decir A ver algo gracioso Me está diciendo así con la cara Pero con los ojos malvados Pues no tengo muy buenos recuerdos De la casa de mi abuela Muy Muy buenos recuerdos Nos levantábamos Y nos íbamos A Rennes A pasear Y siempre desayunábamos lo mismo Un Un suiz Está mirando a la Fátima A la hora para el tranvía Que era un chocolate caliente Muy caliente Y muy espeso ¿Vivías mucho con tu abuela? ¿Eh? ¿Vivías mucho con tu abuela? Sí Chocolate deshecho Pero muy espeso Que por cierto Hace mucho que no lo hago Lo... Y le ponía Y le ponía mucha nata Y mi abuela pedía Muchos azucarillos Para echarle muchos azucarillos Encima Y mi abuela Comía Ensaimada Rellena de jamón Jamón dulce Y estaba muy bueno Este sábado Desayunaremos esto El chocolate Con el Con el Slashroom encima Con la nata Y... ¿Qué va a decir? ¿A qué hora era eso? ¿Eh? ¿A qué horas levantabas? Pronto ¿A qué hora? Mi abuela ha sido de madrugada siempre De las siete y media Ocho de la mañana ¿Sabes qué yo hago Un sábado a las siete de la mañana? Abrir la boca Y babear la almohada Dormir ¿A qué hora se escucha la puerta? Hola ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No puedo bajar, mamá Lo he intentado De todas las maneras ¿Qué? Estoy intentando Intentando ir a cazar A los patitos, mamá Yulina El tema de hemos He descubierto este canal Ay, este canal Quedaros con un hombre Que os mira Como este hombre Mira a su mujer Porque cuando le sirve Para desayunar Seis huevos Y no sé cuántas salchichas Y llegáis a ver Qué miradas de amor Se echan Envidiaría Su patrimonio El tema de hermosa Por aquí nuestra cena Está ahí Mirad Mirad Qué rico Qué bueno Qué fácil Con verdurita Con el puerro ¿Habéis visto? Con semillas Muy rica Y por aquí Nada Tres huevos Que tenía Un poquito de té Judy ¿No tienes el pan? Hija Tema de hermosa Por aquí estamos Una buena En un buen Enfrascamiento Judy Dile a papá Que no Dile Se te ocurra Dile 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 No Judy Mírame Dile No Dile Se te ocurra Es que ella Cuando quiere decir El La hace con la nariz De adiós Bueno Ahora sí Vamos a despedir El blog Hasta aquí Muchísimas gracias Por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Sabéis que formáis parte De nuestro día a día Y que sin vosotros Esto no sería igual Así que os vamos a dejar Como siempre a todos Y a todas Bajo la protección De Allah As-salamu alaykum Ar-hamu alaykum No te ha dado miedo Desde una súper Ahora mismo Fría Bélgica As-salamu alaykum O que me dimos fría Talalico Sabalico Pam 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 Tabata Don't ¿Nos Gracias por ver el video.